¿Sabes, Sandra? Nunca pensé que en este país fuera a encontrar el amor de mi vida. Yo nunca pensé que me iba a casar con ti, o en realidad, cuando te vi sentado en el reino. ¿Pero por qué? Nunca. Claro, pues tú eres una muchacha joven y pues yo ya soy bastante mayor para ti, pero ya ves, la vida da muchas sorpresas. Nunca sabí uno lo que va a pasar. Sí, da muchas sorpresas, hay muchas cosas. Es como un rollercoaster. Sí, no te entiendo nada, pero me imagino que es algo bonito. No sé cómo se dice en español. Bueno, lo que sea, da lo mismo. Pero es algo bonito, ¿no? Un día me enseñas a hablar inglés para entenderte más de lo que dices, ¿no? A lo mejor un día me dices algo malo y ni cuenta me doy. Es que ya estando no casado, pues tiene que convivir de todo, ¿no? Oye, ¿y por qué no vas un día a México? ¿Para qué te paseas? Yo en México nunca he ido. Bueno, para que conozcas un día, vamos, te llevo un día. Pues sí, sí, oído que las playas ellas están muy bonitas. Claro, por ejemplo, ¿qué te parecería ver? Hay muchos lugares, pero hay uno en especial que se llama Cancún. ¿Cancún? ¿Eso has escuchado? Sí. Pues un día. Tengo parientes que han ido allá. Sí, se miran bonitos. Todo. Es muy bonito. Pues sí, podemos ir un fin de semana o una semana entera. Claro, una semana entera de una vez. Claro, cuando no tenga mucho trabajo. Ya, ya, cuando ya te más calma el trabajo. ¿Verdad? Ya ves que eso de tu papá promueve las canciones, lo hemos logrado. No es fácil, pero lo hemos logrado con tu ayuda también. Y vamos a seguir adelante. Tu papá está muy contento. Ya, ya sé. Me encanta cuando lo miro sonreír. Cuando lo miro es feliz. Fíjate, tampoco nunca esperaba a tu papá que yo me fuera a aparecer ahí desde que... Desde niño lo conozco y de repente me lo aparezco en su casa que por suerte traía la dirección. Y qué buena suerte. Muy buena. Porque de ahí salió el amor de mi vida. Sí, ahí salió. O sea, ahí apareciste eso. ¿Y sabes qué? Sí. Soy muy feliz contigo. Yo también. Mucho muy feliz. Gracias por todo lo que me has dado. ¿Te acuerdas que te dije que no te ibas a arrepentir si te casabas conmigo? Uh-huh. Toda la vida voy a hacer así contigo. Toda la vida. 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 Toda la vida.